No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. Sí, tengo unos cascos buenos y todo, pero es que me pesan mucho y odio tener cosas pesadas. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. No, que a lo mejor no hubo otra cosa. Lo mejor no hubo otra cosa. a e e e e e Esmeralda Está lloviendo otra vez Esmeralda Qué viejo para llover tanto Esmeralda 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 Vamos a ver una cosita esos sonríos son 9 sonríos 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 y las más A ver, ché el tío con cuarzo de gordo, todo loco, no, yo lo sé con piedra, a ver, necesito 5, niña, 5 observadores de esto, joder, no, 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 5 observadores de esto, 7 pistones para la vez, este fue el dispensador, no, 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 no 7 7 A mi que necesita mas tipo de madera Chali, ustedes vienen cada vez en paz, no burlo, los voy a encerrar Me encanta Oh No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, caras y la grasa. Solo bien, solo bien. No, 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 no. No, 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 no. mmmm así esto es el salame ah 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 aquí 2 ah hasta ah ah all ah ah ¡Suscríbete! 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 No sé por qué tengo esa canción de la voz Solo que viva alguien ¿Qué? ¿Limitas? ¿Limitas? Pero, ¿no? Tampoco hay de nieme Aprend gotica LoäsCH Luego, ¿me ves? Repíd başla Aparece No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.